Luego, el otro tipo es este, de ecuaciones de segundo grado incompletas. ¿Qué hago con esto? Bueno, no me gusta. Voy a poner esta mejor. Para empezar. Aquí me falta la C, ¿vale? ¿Qué hago? Aquí me falta la C. Podría hacerlo aplicando la fórmula, pero no... ¿Qué hago? ¿Eh? No. Es un valor cualquiera. Se hace factor común. ¿Tú sabes lo que es factor común o no? ¿Sí? ¿Cuál es el factor común de x cuadrado y menos 4x? La x. Very good. Entonces, lo voy a poner todo bien explicadito. Si saco la x, me queda x por... Del primer término me queda una x y del segundo término me queda el 4. Entonces, esto, x por x menos 4 es lo mismo que esto. Si no te lo crees, lo haces. Entonces, x por x, x por x, x cuadrado, más por menos, menos, x por 4, 4x. ¿Vale? Y ahora, para que el producto de dos números sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? 2 por 3 no es 0, pero si el primer número es 0, el producto es 0. Y si el segundo número es 0, el producto también es 0. Es decir, que para que esto sea 0, tiene que pasar o que x sea 0, porque si x es 0 me queda 0 por menos 4, 0. O que x menos 4 sea 0. Y de aquí me sale la otra solución, que es x igual a 4. ¿Qué pasa? Porque si x vale 4 me queda 4 por 4 menos 4, 0. 4 por 0, 0. Entonces, las soluciones son 0 y 4. A este no le pasa lo que al otro, que a veces no tenía solución. Este siempre tiene solución. Sean los números que sean. Por ejemplo, esta, se sacaría la x, aunque podría sacar 2x también. Y para que esto sea 0, o x vale 0, o 2x más 8 vale 0. 8 pasa restando, 2 pasa dividiendo, y x vale menos 4. Y ya está.